¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy nueve de septiembre, así está los datos del coronavirus en México. En la portada del Universal Deportes destacamos por supuesto el partidazo que se dio ayer en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde la América le dio la vuelta al marcador después de ir perdiendo dos cero, terminó ganando tres goles por tres goles por dos, con dos caras totalmente distintas, una América con demasiado temor en el primer tiempo, con demasiada cobardía, con ocho jugadores de condiciones defensivas, y se fue abajo en el marcador dos por cero, y después pues empiezan los cambios, ingresan los jugadores ofensivos como Leo Suárez, como Nicolás Benedetti, y empieza a hacer una revolución ofensiva el equipo del América y termina derrotando al equipo de Puebla que con tantas bajas pues realmente estaba teniendo problemas el América en contra de ellos, así que el América tercera victoria de manera consecutiva. Y el equipo de Chivas, que también lo hemos publicado el día de hoy en la portada, donde tenía para ganar al último minuto con un penal que le inventó el árbitro, le inventó el VAR, pero al final de cuentas terminó fallándolo JJ Macías y con esto uno por uno en contra de Gallos Blancos de Querétaro, son los destacados del día de hoy en la portada del Universal Deportes, los resultados completos, la derrota otra vez del Chepo de la Torre con el Toluca en contra de FC Juárez en la cancha de la Bombonera, cómo gana el equipo de San Luis Anecaxa y el debut del Profe Cruz, bueno, pues se ve obviamente truncado de éxito debido a este resultado. El América es líder, pero pues ahí están también los equipos como Pumas, como León y como el equipo de Cruz Azul que tendrán actividad el día de hoy. En el fondo del meollo lo hemos dedicado a la selección nacional mexicana, amontonan, amontonan al fútbol mexicano. No existe en la memoria de la selección mexicana de fútbol un año con tantos y tantos partidos como será el dos mil veintiuno. La CONCACAF confirmó ayer que este año, el dos mil veinte, gracias a la pandemia, no se jugará un solo partido eliminatorio, lo que lleva a que a partir de enero hay un exceso de actividad para el equipo de Gerardo Martino. Ahora sí trabajará el argentino todo lo que no hizo este año, no ha trabajado absolutamente nada en este dos mil veinte. El formato cambió para la eliminatoria mundialista, ahora será un octagonal en vez de un hexagonal, lo que lleva a que cada una de las selecciones de la CONCACAF que van a estar ahí participando van a disputar catorce partidos, de los cuales diez serán en el dos mil veintiuno. A estos diez debemos sumar los seis de Copa Oro, suponiendo que llegara la final México, por supuesto, cinco partidos amistosos que tienen por contrato con Soccer United Marketing, con Zoom, dos partidos pendientes de la Nations League, también suponiendo que ganará la semifinal a Costa Rica, y un partido contra Estados Unidos en el pago que debe de hacer México a la US Soccer porque los deja ser locales en su país, en todo, todos estos partidos amistosos, etcétera. Es decir, están garantizados veinticuatro partidos para el dos mil veintiuno, y además le debe la Federación Mexicana de Fútbol a Zoom los cinco partidos de este año, así que la 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 cuenta se va aumentando, se va aumentando porque también a la Federación de Estados Unidos le deben el este dos mil veinte. Si no entra un sentido común en los directivos, pues tendrían treinta y un partidos en el dos mil veintiuno, treinta y un partidos, sí, treinta y un partidos. No hay un calendario que alcance para esto, fechas FIFA programada para el año que entra, la primera donde no puede existir más dos partidos es en marzo, la segunda igualmente sin más de dos partidos será en mayo, la tercera de finales de mayo a mediados de junio será el treinta y uno de mayo, el quince de junio, donde se pueden jugar hasta seis partidos, la tercera, cuarta y quinta fecha FIFA serán en septiembre, octubre y noviembre, donde tampoco podrán disputar más de dos partidos, aquí no se cuenta la Copa Oro que tiene su ventana, su ventana especial. Entonces, vamos a restar los partidos de la Copa Oro y quedan dieciocho partidos en ventanas donde se permiten dieciséis partidos, así que no es posible jugar, pues obviamente todos los partidos con los futbolistas que tienen que ceder los equipos por ser fecha FIFA, así que Martínez va a tener que adaptar jugadores de la liga, eso será un hecho, tal como será a finales de septiembre de este mismo mes cuando jueguen contra Costa Rica en el Azteca. Además, seguramente estarán pagando algunos de los cinco partidos que le deben a Zoom el próximo año, así que el panorama está complejo, demasiado complejo en logística y sobre todo habrá un desgaste y demasiada exposición de un equipo que tiene siempre la obligación de ganar y más cuando se trata de que será un año donde quitando los amistosos jugará contra rivales de muy poca monta, las grandiosas selecciones de la CONCACAF que tanto te pueden quitar y que tampoco te pueden dar. Un selección nacional habitual de la Liga MX que sea titular en estos partidos tanto de su equipo como de la selección mexicana en el 2021 estará jugando alrededor de 65 partidos en un año, es una brutalidad, es una barbaridad. Lo que están en Europa igualmente podría sumar más de 50 partidos, son demasiados, son demasiados partidos. No se reorganizó el fútbol en la pandemia, al contrario, en vez de eficientarlo, siguen aumentando actividad como cuando se limpia una casa, ¿no? Y se va amontonando todo en un clóset como si no existiera, ya lo que no se ve, pero ahí está, ¿no? Se entienden los compromisos comerciales, por supuesto, son fundamentales y necesarios en el fútbol, pero en vez de dar más calidad a la CONCACAF, está empeñada en dar más cantidad, no calidad, más cantidad, y esto, pues la verdad no es positivo. La eliminatoria sumándole partidos y una National League que no sigue para maldita la cosa, son parte del amontonamiento futbolístico de la selección nacional, forzados, forzados a cumplirlo. La columna del día de hoy, el amontonamiento al fútbol mexicano. ¡Gracias!